Río, río, ¿dónde es tu fin? El agua pierde su fe Río, río, te veo otra vez O termina el amor y muérdese El agua pierde su fe Río, río, te veo otra vez Río, río, ¿dónde es tu fin? El agua pierde su fe Río, río, te veo otra vez O termina el amor y muérdese Río, río, me siento incapaz Quiero huir de la oscuridad Dice, un día fama y fortuna tendrás Pero pensándolo bien en mi vida Dice, un día fama y fortuna tendrás Dice, un día fama y fortuna tendrás Río, río, ¿dónde es tu fin? Río, río, ¿dónde es tu fin? Río, 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 me gusta mi amor Y la otra que cuida mi amor Quiero mandarle flores Y pedirle perdón Río, río, ¿dónde es tu fin? Río, río, me gusta mi amor Río, 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 me gusta mi amor Río, 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 ¿dónde es tu fin? El agua pierde su fe Río, río, te veo otra vez O termina el amor y muérdese Río, río, me siento incapaz Quiero huir de la oscuridad Dice, un día fama y fortuna tendrás Pero pensándolo bien tengo mi vida Dice, un día fama y fortuna tendrás 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 Dice, un día fama y fortuna tendrás